¿Qué harías con 4 mil millones de pesos? Déjate sorprender con el gran acumulado de chance millonario. Atrévete a ganar en los puntos Supergiros y Surred. Ahora es la noche, Chontico Noche, podrás ganar. Gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo de Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos a Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número 4. La segunda balota es la número 6. Vamos con la tercera balota, que es la número 5. Y la cuarta balota, para conocer el número ganador, es la número 2. 46.52 es el Chontico Noche para hoy, sábado primero de abril de 2023. No olvides suscribirte a nuestro canal, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.